Estos casos de permitir a los bancos centrales comprar activos que existen, que en este momento no estaba permitido, se ve como una alternativa posible, lo que significa que los bancos centrales ya no estarían actuando como prestamistas de última instancia, sino como hacedores de mercados de última instancia. Eso es, para un banco central, efectivamente una novedad, porque hasta este momento el banco central lo que tenía como instrumentos para retigar para atender este tipo de situaciones era descontar o redescontar títulos que ya tenían las instituciones financieras, o otorgar al BICICOS o pase a títulos que ya tenían las instituciones financieras. Entonces estaba concentrada única y exclusivamente en que las instituciones financieras estuviesen dotadas del suficiente título. Si no lo tenía, el banco central no podía acuerdos. Si esto le permite ir más allá, puedo recibir activos financieros de ingresos para atender, efectivamente, operaciones de financiamiento cuyos que se tengan por objeto solventar o resolver problemas transitorios. De esta manera, entramos en el último punto de la negociación, que es relacionado con las instituciones que le permiten al banco central financiar al sistema financiero, pero no financiarlo con el objetivo, aunque también es posible con el objetivo de preservar la liquidez, sino con el objetivo de entregar liquidez para que a su venta sea entregada a los sectores propios. Es decir, al desarrollo económico. Eso está contemplado en el artículo 49, numeral 6 de la ley. Ese artículo prevé que el banco central puede otorgar financiamiento a los bancos y instituciones financieras. En ese caso también solamente cuando estos bancos y instituciones financieras son créditos garantizados. Pero la garantía que hasta este momento, hasta antes de esta reforma podía aceptar el banco central era garantía de títulos también. Títulos u otros instrumentos u otras operaciones relacionadas con, otros tipos de instrumentos relacionados con operaciones de legítimo carácter financiero. Ahora se amplía lo que ustedes ven destacado al artículo textual. Señala el artículo textual que igualmente, en situaciones excepcionales, el instituto puede recibir en garantía de estas operaciones de crédito al sistema financiero cualquier otro activo de naturaleza crediticia de los bancos, instituciones financieras o de otro carácter en los términos de bancos, instituciones que establezca el directorio. Igualmente señala, el directorio del banco central de la ley puede decir otorgar esos créditos bajo la modalidad de crédito directo. Cuando esos recursos vayan destinados a atender programas determinados o diseñados por el Ejecutivo Nacional, prioritarios para la atención de los sectores productivos, agrario, construcción, manufacturero, agroalimentario, proyectos de exportación. Cuando se trate de financiamientos al sector financiero que vayan destinados a la atención de estos sectores, el banco central puede, primero, recibir en garantía otros activos de naturaleza crediticia de distintos futuros valores o adicionados a distintos valores. Y a su vez puede otorgarlo bajo la figura de crédito directo. Hasta ahora solamente había podido utilizar las figuras de descuento, de descuento, que son solamente contítulos, anticipos y reportes. También, en la mayoría de los casos, contítulos. Se amplía el margen de los sectores de institución en materia de financiamiento al sistema financiero para el cuyo destino final es a su vez el financiamiento de los sectores productivos. Yo no sé si ustedes hasta ahora, como son de los medios, han escuchado cuáles son las matrices de opinión que se han generado con respecto a esta modificación por particular. Se ha dicho que efectivamente el banco central está financiando, se produce por primera vez la posibilidad de que el banco central financia directamente al gobierno, que financia directamente a los sectores productivos y a la economía nacional. Ambos, desde el punto de vista jurídico, son planteamientos o son matrices de opinión inesal, incorrectos. ¿Por qué? Por dos razones. Desde hace muchísimos años está incorporada la ley del banco central, la posibilidad de financiar a los sectores productivos. De hecho, desde hace muchísimos años, ni siquiera desde la constitución del gobierno central, sino desde antes, está establecida la obligación del instituto de colaborar con el desarrollo armónico de la nación. Y por eso siempre hubo alguna disposición en la ley que le permitía financiar de alguna manera a los sectores productivos. Eso fue la parte. Por la otra, lo del financiamiento directo del gobierno. Poco es cierto, porque se está financiando al sector financiero. Es decir, los créditos no van al gobierno nacional, los créditos van a los bancos. Y de los bancos necesariamente tienen que bajar a los sectores productivos, pero no van directamente al gobierno nacional. Entonces, ambas matrices de opinión, o la matriz de opinión que miren en torno a esta modificación puntual de la ley, desde el punto de vista jurídico, son absolutamente inexactos. Y aquí volvemos a hablar con el punto de si efectivamente los bancos centrales deben o no actuar en base a este tipo de atribuciones o a este tipo de competencias. Deben actuar más allá de lo que es la estabilidad de la moneda, el valor de la moneda, la estabilidad de precios. ¿Por qué? Porque en algunos casos, en discusiones económicas, se dice que cuando se toman medidas de financiamiento de los sectores productivos, que los bancos centrales desatienden lo que son sus objetivos monetarios. ¿Por qué? Porque muchas veces las medidas que se toman en este ámbito, en el ámbito de financiamiento de los sectores productivos, se contraponen con las que se toman en materia de política monetaria. Subo tasas de interés, desde mi modo, el presidente. Entonces, ¿deben los bancos centrales permitirse cumplir con otros objetivos distintos de estrellidad de precios? Esa es una discusión, efectivamente, del campo político, no del campo político. Pero el legislador pareciera que apunta hacia la tesis de que el banco central debe lograr un equilibrio entre lo que es su actuación como autoridad monetaria y su actuación como co-participa en lo que es el desarrollo económico de la nación, el desarrollo armónico de la nación. Y creo que el legislador fue, en ese caso, bastante acertado al señalar que es una decisión de directorio de la institución. El cuándo, el cómo. Se toman las decisiones en materia de financiamiento de los sectores productivos. No fue un mandato expreso, no lo obligó, en términos absolutos. Sencillamente le dio la posibilidad de hacerlo. Desarrolló la posibilidad de hacerlo como otros. Entonces, el banco central siempre tendrá la posibilidad de evaluar en base a sus competencias autónomas cuando toma la decisión de efectivamente financiar a los sectores productivos y cuando esas decisiones se contraponen con una de política monetaria y cuándo debe articularse o de qué manera deben articularse ambas decisiones. De hecho, hay una competencia que no se incorporó en esta modificación de la ley, sino en la modificación de la ley, sino en la modificación de la ley, en noviembre del año pasado, que señala que el directorio del banco central debe definir un monto que será destinado al financiamiento de los sectores productivos. Ese monto necesariamente tiene que estar informado por elementos de política monetaria. ¿Qué impacto va a tener eso en la ley? Por eso es que digo que no es un tema de obligar al banco central, es que el banco central debe, eso sí es una obligación, debe tomar la decisión de manera equilibrada y actuar en ambos sectores. Quisiera leerles, para finalizar, dos sitios. Una, de un premio Nobel de Economía, en cuanto a esta materia, que yo sentí, en torno a la actuación que debe tener el banco central en la economía y el señal de expresamento, los bancos centrales son mejores para contener la exuberancia irracional de los mercados durante una burbuja, limitando la disponibilidad de créditos o aumentando las tasas de interés para frenar la economía, que para fomentar la inversión en una decisión. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo parecen seguir siendo entusiastas de los modelos habituales de política monetaria, en lo que lo único que los bancos centrales deben hacer para que la economía funcione, es reducir la tasa. Los modelos habituales no predijeron las crisis, pero las malas ideas tardan en política. Indica que lo más pertinente en coyuntura de este tipo es que los bancos centrales dispongan de créditos para el sistema financiero y después para los sectores productivos.